Bueno, Maite Pagaza Ortundúa es vicepresidenta de la, estamos hablando en el Parlamento Europeo, de la Comisión de Libertades Civiles y de Justicia. Es decir, si hay una persona que conoce lo que es la vulneración de derechos tan fundamentales como el de la vida y todas las libertades anejas en su casa, en su partido o partidos, en su actividad pública, es Maite Pagaza. Maite, muy buenos días. Buenos días. Bueno, cuando viste ayer, yo es que no, las redes es que me mandaron los mensajes de Jordi Cañas, votando abríos y subiéndose por las paredes por las declaraciones de este general. Hablamos del general jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil. Esto no es el coronel Tejero que se va a salvar España esta mañana con un cocidito. O sea, no, no, estamos hablando de una actividad organizada, militarmente jerarquizada y dirigida por el gobierno. Es decir, estos no son militares que actúan por su cuenta, aunque en la práctica están actuando como fascinerosos. No, no, estamos hablando de una actividad muy seria, nada menos que de una entidad armada como la Guardia Civil, que tiene 90.000 personas armadas y preparadas y que están actuando en contra de los derechos básicos de los españoles. Sí, bueno, yo ayer por la noche me comuniqué con Jordi Cañas. Creo que la pregunta ya la hemos enviado, la hemos confirmado. Y efectivamente, en los primeros días de la crisis del coronavirus, yo me puse muy intensa, como soy un poco cerca, diciendo que había que tener muchísimo cuidado, que había que tener muchos mecanismos de control del Estado de Derecho en estos días y de los derechos fundamentales. En toda Europa, porque cuando los poderes del Estado tienen poderes exorbitantes, o más de lo normal que ya tienen, hay que tener mucho cuidado, porque las malas prácticas pueden darse. Entonces, me miraban como raro, mis compañeros mismos, me decían, pero bueno, ahora hace falta otras cosas. Decían, sí, sí, todo hace falta, pero esto también. Y de hecho, impulsamos en Renew que hubiera una comisión especial, que haya un observatorio de derechos fundamentales y que a un día de caballo podamos seguir estas cosas. Y de hecho, cuando esta comisión especial ya se establezca, podamos ver cada uno de los elementos de riesgo. Porque yo, si le doy mi opinión, es una intuición, ¿eh? Pero yo creo que tenemos que dar las gracias al general por decir lo que ha dicho. Porque la impresión que da es que es algo reciente. Esas primeras declaraciones del día 13 del ministro del Interior, que resultan raras y que nos alertan a todos, y la pregunta del CIS del día 15, que nos alertan más, lo que nos están hablando es de la posibilidad de hacer una gatera, de buscar una gatera en medio de una actividad de búsqueda de ingresos que existe. Supongo que desde hace muchos meses, porque estamos en toda Europa muy preocupados por los fenómenos de injerencia extranjera, con mentiras que pueden debilitar a cada uno de nuestros Estados miembros. Y con el desarrollo de una tecnología muy potente, que es la que van teniendo cada vez más aquellos especialistas que pueden entrar en cuestiones de algoritmos, de inteligencia artificial, de tomografía de las redes. Pero claro, aquí la cuestión es qué criterios se utilizan, qué políticas de militarización se utilizan, qué determinación de ilícitos estamos determinando, qué bien jurídico vamos a proteger. O sea, vamos a proteger el Estado de Derecho, ¿verdad? No desde el gobierno. Entonces, poner los límites y si la impresión a mí, a mí mi impresión me dice que esto es algo como reciente. Y que es por eso, por lo que esa confusión en las declaraciones del ministro del día 13, o esto del CIS tanteando a ver cómo podría ser aceptado, hay una tentación de populismo severo. Y yo creo que le tenemos que dar las gracias al general por haberlo desvelado, porque ahora vamos a poder exigir saber qué está pasando, quiénes son esos especialistas, y avisar a los especialistas. Sí, porque a lo mejor resulta que los especialistas son cubanos. No, para que sepan que por escrito, lo mejor es que cualquier orden reina por escrito. Y lo segundo, que piensen que cada vez que ha habido un abuso en este país, caso Faisán, no pagan los mandos políticos, pagan los funcionarios. Bueno, por supuesto. Pero el problema es que cuando asciendes, y por desgracia esto ocurre en el ejército, si ocurrió con Julio del Rojo, que ahora es nada menos que jefe de gabinete de Pablo Iglesias, pues imagínate cómo no va a ocurrir también en la Guardia Civil, en todas partes. Pero el problema es que yo no puedo agradecerle al general, ni siquiera como, en fin, me alegro de enterarme, pero me parece asombroso que hayamos llegado a un nivel de corrupción tal, que ni siquiera un general de la Guardia Civil, por cierto, ha ascendido o promovido al empleo de general de brigada por Margarita Robles, o sea, no estamos hablando de alguien que es que está ahí, bueno, porque por el escalafón, no, 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 no. Estamos hablando de gente que ha subido porque ha sido apoyada políticamente y está en un sitio especialmente importante. Yo creo que estamos ante la costumbre de que el gobierno hace lo que le da la gana. Y por desgracia quieren acostumbrarnos, si estoy de acuerdo en lo de la pregunta del CIS, sin la menor duda lo que quieren es crear ese clima, pero es que ese clima, aunque no lo consigan crear, es igual, ellos lo ponen en marcha, estos no se paran en barras, estos están dispuestos a cargarse lo que sea con tal de que no les llegue el fango de lo que ellos mismos han creado. Yo, en fin, la cosa es tremenda. Lucía, lo que decía. Los españoles del Parlamento Nacional, primero, deben, creo que lo han solicitado ya, tiene que haber una comparecencia urgente, pero es que además tendría que haber una misión de diputados nacionales que vaya a donde se está utilizando esa misión que indicó el general para conocerla exactamente, para conocer por escrito cada criterio, los elementos de análisis y, para en su caso, poder poner límites o poder exigir responsabilidades. Creo que tenemos que centrarnos en mucha racionalidad en esto, tanto desde el punto de vista del Parlamento Nacional como en esta cuestión del Parlamento Europeo. Nosotros, en 2019, el Parlamento exigió un mecanismo general para la valoración del Estado de Derecho. No hay más falta que nunca. Espero que lo vayamos a poder tener en activo en 2020, para poder hacer informes anuales, para poder prevenir que los Estados no se desmanden en momentos extraordinarios como este o tecnologías extraordinarias como las que vamos teniendo. Este momento es crítico para las democracias europeas. Para la española también, porque ya vemos el tipo de calidad de personas que están en este momento al mando. El imperio de la ley lo tenemos que cuidar y tenemos que ser tremendamente exigentes, pero tenemos que ir muy bien centrados en que esos diputados españoles puedan hacer su labor de control y puedan conocer el centro donde se están realizando estas cosas y todos los papeles por escrito. Y con esto... Sí, a ver, díte. A mí me parece que todo esto es reciente. Cuanto antes lo atajemos y cuanto mejor lo hagamos y cuanto más objetivos seamos en lo que pedimos, yo creo que podrá ser más eficaz, aparte de otras cosas. Y con esa calidad de personas que están al mando... Perdona, no, Maite, Maite. Solo quería añadir una cosa que me parece muy interesante en el artículo que hoy se publica, publica José María Olmo en el confidencial, es que él explica que todo el organismo que lucha, digamos, contra la desinformación, tiene en la cúspide justamente a Iván Redondo, que es también el encargado de diseñar la propaganda de Moncloa. Es decir, la oficina de coordinación cibernética, que se llama, que depende de Interior, y que se creó, como explicaba antes Maite, precisamente en el contexto de la lucha contra las injerencias externas, sobre todo extranjeras. Rusas, chinas. Exacto. Pues eso, que estaba ahí, ahora mismo tiene que pasar información, debe comunicar sus hallazgos, al Departamento de Seguridad Nacional, que coordina Iván Redondo, que es también responsable de comunicación. Entonces, bueno, ahí es todo un entramado, que es lo que hay que sacar a la luz. Efectivamente, por eso digo que a mí, por instinto, me parece que aquí hay como especie de gatera, que hay que cerrar. En algo tan sensible, desde el punto de vista de lo que es el pluralismo ideológico, y la formación de la opinión, y la crítica política, nos guste o no a cada uno, el límite, la libertad de expresión es muy amplia en nuestro país. Aunque haya cosas incluso que sean socialmente reprobables. Pero mientras no haya ilícito penal, hay que tener muchísimo cuidado y respetar muchísimo la libertad de expresión. Punto número uno. Punto número dos. Si esto que usted cuenta es así, lo primero, el primer límite que tiene que haber, es que haya profesionales independientes al final de la cadena. No, digamos, responsables políticos que tienen intereses claros, de parte, para, con tentaciones para poder depredar un sistema que está para otra cosa. Me gusta lo de depredar. Depredar, sí, sí, sí. Con esa calidad de personas que están al mando, que es lo que usted ha dicho, Inés Arrimadas y Pablo Casado pueden llegar a pactos de Estado. Vamos a ver, es que son cosas distintas. Ahora mismo tenemos que intentar hacer una ciudad voga en lo que está pasando en este país. Y eso no hay una opción buena. Hay que intentar ir hacia el camino menos malo, al que más nos aleje de lo que está ocurriendo. El gobierno es legal. Y el gobierno tiene una tarea y unos aliados que son la peor combinación posible, en medio de, seguramente, la mayor crisis que se ha pasado en este país en décadas y décadas. Por tanto, intentar minimizar en parte la influencia que los más populistas que apoyan al gobierno tienen sobre el gobierno, a mí me parece que, aunque no resulte de plato de gusto, hay que intentarlo. No podemos olvidar que, no es que hoy haya menos muertos, porque haya 400 muertos más. No, hay 400 muertos más. Tenemos más de 20.000 personas que han fallecido y tenemos millones de personas que dependen de nuestras decisiones en el futuro, para no verse abocados a la ruina, al desastre, a no tener un proyecto de futuro. O sea que, hay que tener el angular muy abierto y hacer lo mejor que podamos cada uno. Y eso, intentar que el gobierno no haga barbaridades, es un intento necesario. Y por qué se empeña, hoy escribo en El Mundo, sobre una cosa que, con humor, planteaba Jorge Bustos este fin de semana, que es la despoblación de los guindos, que advierte. Y es que algunos se están cayendo del guindo de la catadura totalitaria de los que forman el gobierno. Que, básicamente, son dos. O sea, Pablo Iglesias, que es el que políticamente dirige el gobierno, y Pedro Sánchez, que es el que aparece dirigiéndolo. ¿Por qué pensar que tiene remedio lo que no tiene remedio? Quiero decir que yo entiendo la argumentación. Yo la he defendido cuando me parecía posible hacer algo con estos. Yo creo que ahora es lo importante, es que es concienciar a la gente de la gravedad de la situación que estamos viviendo. O sea, de los muertos ya lo sabe la familia, que no los puede ni enterrar. De que la Guardia Civil se dedique a espiar a la gente. Y lo que eso supone, para la democracia española, para nuestras libertades, la gente no es tan sensible. Cuando la gente tiene miedo, pues no atiende a sus problemas de libertad. Atiende a la seguridad, que es lo que realmente le mueve. Y yo creo que ahí la oposición no lo está haciendo bien. Está votando los decretos estos de alarma, que en la práctica han convertido esto en un arresto domiciliario generalizado. No tenemos ninguna libertad. Estamos en manos de gente que improvisa, sin ninguna capacitación técnica. Los llamados técnicos o científicos son mangantes, que están mintiendo desde hace tres meses sobre la epidemia, para proteger el 8M. Es decir, no además de, si se intenta, se intenta. Pero es que alguien cree que va a cambiar de aliados Pedro Sánchez, por lo mal que esté España, que va a dejar a los comunistas, si su plan está unido inexplicablemente a los golpistas catalanes. ¿Se creó el gobierno para eso? Vamos a ver, el gobierno es muy, muy débil. Los aliados son aliados absolutamente de conveniencia. Y para intentar debilitar o terminar con nuestro régimen constitucional del 78, eso lo sabemos. Pero la situación que estamos viviendo es tan excepcional que si existiera la posibilidad de minimizar ese daño, yo creo que hay que intentarlo. Y eso no quiere decir que no se hagan todas las otras críticas, porque llegará el momento de votar. Yo espero que los ciudadanos españoles apuesten por gobiernos mucho más profesionales desde el punto de vista de la capacidad de gestión y la experiencia de gestión y por gobiernos que apuntalen lo mejor que hemos tenido, que desde luego es nuestro régimen constitucional y nuestro estar en la Unión Europea. Porque sin la Unión Europea, no quiero imaginar, estaríamos absolutamente a la deriva. No tendríamos ninguna posibilidad, tendríamos que ir a la autarquía, pero peor que en los años 40. Así que yo me puedo equivocar. Y además, después de listo, todo el mundo es listo. Pero hemos visto cosas anteriores. Y a mí mi instinto ahora mismo dice que hay que intentarlo. Por lo menos intentar un control de daños. Y intentar ponernos en una posición que nos permita que los daños sean los menores posibles y ya habrá oportunidad para salir adelante. Ya saldremos adelante también, ya tendremos oportunidades de votar, ya podremos elegir los ciudadanos españoles qué tipo de gobierno queremos y qué tipo de alianzas queremos para los gobiernos y para las mayorías que necesita este país. Pero ahora mismo lo más urgente es intentar que se hagan los mínimos disparates posibles. Me puedo equivocar, pero a mí el instinto ahora mismo, y lo digo con toda humildad, a mí me pide esto. No, a mí eso lo que me pide es para dormir por la noche tranquilamente. El problema es que veo que no hay nada, nada. Pero lo que se dice nada objetivamente que permita suponer que hay alguna ni siquiera remota voluntad de modificar lo que es un proyecto claramente totalitario al que le ha venido divinamente el coronavirus. Porque están haciendo lo que les da la gana y además encima con el aplauso o el susto de la población. A mí, sinceramente, a mí me está faltando oposición cada día más. Porque lo de este señor, me parece, este señor general, me parece una cosa tan terrible que nos acostumbremos a esto, que estemos viéndolo como una fuga, como un error, que menos mal que ha cometido el error, pero vamos a ver. Pero es que yo creo que estamos perdiendo un poco el oremos por la necesidad que tenemos. Yo le doy las gracias. Hay una banalización en lo que refirió este hombre sin pensar que lo que estaba diciendo era terrible, porque hay una banalización de la comprensión de lo que las cosas son. Porque supongo que por una lenta aprehensión de que eso fuera algo bueno para el Estado, cosa que no lo es. Por eso le digo lo de la gatera y que da la impresión de que es algo reciente. No, no, no le digo las gracias, es algo metafórico. Y hay algo muy severo en el fondo, que es la banalización de lo que significa el pluralismo ideológico en nuestro país desde hace ya bastante tiempo, porque lo que está circulando por las redes sociales en el barrizal está intoxicando toda la política española y la posibilidad de hacer cosas que necesitan los españoles. Y está también la banalización de lo que es la actividad del político. Un político es un señor que viene llorado de casa, no es un señor que tiene que estar dominado por los afectos y que diga que algo le duele y que no me conocen, no. Bueno, si ser ministro es otra cosa, se lo digo con toda sinceridad, tenemos que poner orden en todas estas cosas. Pero digo, creo que lo que ha ocurrido ayer nos abre la oportunidad para pedir, primero, esa comparecencia urgente, ese control del Parlamento Nacional, esa visita de los parlamentarios nacionales al centro donde están ocurriendo estas cosas, y poner los límites, y ver los protocolos, y verlo todo por escrito, y cortarlo en seco ya, y además que sirva para que en otros países no ocurra. Ojalá, ojalá. Es cierto, la injerencia, tenemos injerencia en estos momentos, debido al clima en que estamos viviendo, debido al populismo, que es una enfermedad auténtica del sistema democrático, tenemos injerencias extranjeras y tenemos graves amenazas al sistema democrático por ello. Pero eso es una cosa, y dar una gatera a que haya una utilización por parte de un mando político y que por ahí vaya entrando un gran hermano, es una cosa distinta. Pero aprovechemos esto para poner los límites. Y en eso se llaman durísimos. Porque esto, por esas preguntas que yo, con Jordi, hemos firmado ya, supongo que ya están puestas esta mañana, hemos trabajado por la noche, usted no sabe, qué horror pensar, la reputación de nuestro país la están poniendo en juego esta gente. Y yo ayer pensaba, yo me acordaba de algo que a usted también se acordará, que es ese canto del destierro del miocir, el de Dios que buen vasallo se obviese un buen seguro. Sí, 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 eso ha pasado siempre, como decía Ortega aquí, lo que no ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer. Pues sí, eso es lo que es. Y exijamos, ahora, que no nos despistemos. Tenemos que exigir muchísimo en esto, que da la impresión del principio de algo que hay que cortar de raíz y que hay que conocer todos los datos, hay que conocer los protocolos, hay que tener los criterios, hay que tener todas las explicaciones. Y si es necesario, tendremos que tener las responsabilidades. Y desde luego tenemos que avisar a la Comisión Europea que nos indique para que en esos mecanismos de seguimiento del Estado de Derecho ningún país tenga la tentación de hacerlo el mismo, porque en este momento todos tienen tecnologías y todos tenemos la cuestión de esas injerencias, la desinformación, bueno, que bajo el manto de la persecución de esto, hacen otras cosas. Pues muchas gracias, Maite. Vamos a ver si esto en estos días se va a ver enseguida, incluyendo la capacidad de que el escorpión se convierta en rana. O sea, vamos a ver cosas tremendas. Lo que no creo es que vayamos a ver cosas buenas, pero ojalá me equivoque. En fin, muchas gracias, Maite, como siempre. Pues un abrazo muy, muy grande y sobre todo un abrazo muy fuerte a todas las personas que están llorando a sus seres queridos y que están peleando por salir adelante en todos los sentidos. Tenemos que pensar en ellos cada día y hacer que eso nos mueva en la mejor dirección del trabajo que hacemos. Pues vamos a ver si es verdad. Gracias. Un abrazo.